Música Una gran alegría hoy recibirlo acá en la Casa de Gobierno al equipo campeón del rugby, al club natación y gimnasia a todos sus jugadores, a todos sus directivos a Néstor, a Pocho Basilio, a Juan Luis Araba, a todos, todos amigos yo tuve la posibilidad hace mucho tiempo, digamos, de jugar también ahí de jugar mucho tiempo, de aprender, de formarme, de hacer muchos amigos ahí y obviamente esto ayuda y ayuda mucho en la vida con lo cual, bueno, uno tiene su corazoncito puesto ahí en este club La verdad que estamos pasando una semana muy linda en el club estamos felices por el presente del club acabamos de salir campeón del Regional del Norte así que muy contento, después de 21 años el club volvió a festejar y agradecido al gobernador por la invitación y por el apoyo que siempre nos está dando el club por eso estamos programando siempre eventos internacionales y aprovechar la hotelería que tiene Tucumán Primero yo debo resaltar este gran evento que se ha realizado en la provincia de Tucumán como es el hecho de la organización de este campeonato regional que nos ha permitido a la provincia deportivamente ser noticia a nivel nacional esto lo cual nos hace poner muy bien como tucumano porque acá han participado 16 equipos de Santiago del Estero, de Salta y de Tucumán y por supuesto que un equipo tucumano como Natación y Gimnasia haya salido campeón esto nos llena de orgullo y tenemos palabras de felicitaciones para todos los directivos de la institución y fundamentalmente para los jugadores que son los verdaderos protagonistas